Cara a cara con la agenda de Jalisco. En esta mesa caben todas las ideas. Cara a cara con el periodista Enrique Tuzén. Muy buenos días. Comenzamos este martes 21 de febrero. Comenzamos cara a cara con muchos temas que queremos platicar con todos ustedes. Es un día cargado de información de entrada. Sabemos que el gobernador cerró la puerta y creo que con acierto a cualquier incremento en la tarifa del transporte público. Lo hizo desde el día de ayer. Todo esto en el contexto de un dictamen elaborado por el Instituto de Movilidad. En donde aparentemente la tarifa que se tendría que comprar en estos momentos por tomar el camión en nuestra ciudad. Es de poquito más de nueve pesos. Nueve pesos y algunos centavos. Una tarifa que por cierto han reclamado los transportistas desde diciembre del año pasado. Cuando se empezó a especular con el asunto del gasolinazo. Pidieron la inclusión de una tarifa de emergencia de nueve pesos. Para poder enfrentar los problemas relacionados con el aumento en el costo del diésel. Sin embargo es interesante como los camioneros, los transportistas siguen tratando de presionar por una tarifa que está totalmente desfasada del servicio que prestan todos los días. E incluso de las condiciones laborales que le dan a la mayoría de los choferes de nuestra zona metropolitana de Guadalajara. Una tarifa que estaría dos pesos arriba o dos pesos y algunos centavos arriba de la tarifa actual. Y que de alguna forma no tiene ninguna relación, no tiene ningún vínculo con mejoras en la calidad del transporte público. Y ya ni siquiera mejoras sino cuestiones tan cruciales, tan fundamentales como por ejemplo el prepago. Llevamos con este debate sobre el prepago más de una década, unos 15, 20 años en esta ciudad. Y es increíble que a la fecha ni siquiera los transportistas, los camioneros hayan aceptado avanzar en el tema del prepago. Que también sería fundamental incluso para pensar en un futuro en distintas condiciones de transporte para grupos vulnerables. E incluso para, si en el futuro es necesario subsidiar, sería mucho mejor subsidiar a través de un esquema de prepago que subsidiar al pulpo camionero en general. Qué bueno que el gobernador toma esta decisión. Todavía no hemos visto la mano dura que prometió en su mensaje hace algunas semanas. La mano dura de decir a retirar concesiones porque no se están dando los resultados adecuados en materia de transporte público. Ni una concesión retirada, por lo menos en este periodo. Y queda claro que la suspensión de los aumentos en la tarifa ayudan a no lastimar la economía popular, la economía de las familias en Jalisco. Pero ha demostrado en el pasado su total ineficacia para propiciar algún cambio en la calidad del transporte público en nuestra ciudad. Esperemos que el gobernador, como lo prometió el día que anunció las medidas del gasolinazo y como lo reiteró en su mensaje con motivo al cuarto informe de gobierno. Bueno, pues ya comienza a tomar decisiones relacionadas con este tema porque se le va el sexenio, se le van los meses, los días y nos damos cuenta que el transporte público sigue dando las mismas lástimas que daba cuando comenzó este sexenio. También en la agenda de la ciudad comenzaron hoy las clausuras de los parquímetros que en su momento estaba gestionando la empresa Metrometers. Hemos platicado a profundidad de este tema con ustedes, una decisión que viene después de un análisis que hizo el Ayuntamiento de Guadalajara sobre el mal manejo administrativo que ha tenido esta empresa de los parquímetros de la ciudad. Dinero no reportado, multas que nunca debieron haber existido y que sin embargo se colocaban. Ahora viene el debate fundamental, el debate estructural que es cómo se tienen que gestionar los parquímetros en la zona metropolitana de Guadalajara, por un lado, y en el municipio de Guadalajara en particular. Por supuesto que un debate importante es si lo gestiona o no el ayuntamiento, si lo gestiona una empresa privada concesionada. Ese es un debate importante, sin embargo, el más importante de todos es cómo se van a utilizar los parquímetros para incentivar o desincentivar ciertos tipos de actos e incluso ciertos traslados dentro de nuestra ciudad. Dónde se deben colocar los parquímetros, dónde no debe de haber parquímetros, porque incluso perjudica o puede perjudicar a los comerciantes y a los negocios de zonas importantes de la ciudad, como por ejemplo algunas zonas comerciales fundamentales y cómo en otros lugares es fundamental ya también pasar de un modelo como el actual a un modelo con parquímetros y dónde se tengan que pagar por estacionarse. Creo que esa es la decisión estructural, el debate fundamental que tendrá que decidir el ayuntamiento de Guadalajara en los próximos días, en las próximas semanas. Por supuesto que el litigio con la empresa Metrometers se irá a otras instancias, entrará el Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco. No está, digamos, no está finiquitado en términos jurídicos el tema, pero ya la decisión del Cabildo de Guadalajara, con el voto prácticamente de todas las fracciones ahí representadas y también el inicio desde hoy de la clausura de los parquímetros, pues ya nos habla de que se tomó el primer paso para evitar que esta empresa siga abusando de, pues digamos, de la concesión y por lo tanto de las multas que nos ponía a la mayoría de los tapatíos. Y también decir que ayer causó mucho revuelo lo que, pues esta libreta de apuntes que tenía la esposa de Javier Duarte, que recordar que Javier Duarte sigue fugado, no se sabe su paradero, el exgobernador de Veracruz, que dejó al Estado en condiciones lamentables, si bien Veracruz ya venía de gobiernos que son muy condenables, desde Fidel Herrera y otros gobiernos que podemos recordar que dejaron a la entidad con indicadores muy condenables, muy nocivos, también es fundamental señalar que Javier Duarte sigue fugado, no sabemos exactamente hasta cuándo, no hay claridad en las investigaciones, incluso ya hay una especie como de sospechas, suspicacias y por qué en realidad después de poner toda la institución, la Procuraduría General de la República, las policías para buscar a Javier Duarte no han logrado encontrar su paradero. Y ayer lo que generó mucha discusión e incluso memes y distintos análisis, columnas y comentarios, pues esta libreta de la esposa de Javier Duarte donde mencionaba y lo repetía en una plana donde decía si merezco la abundancia y lo repetía en muchas ocasiones. Y más allá del chisme, la anécdota que a veces este tipo de notas se dan más para eso que para el análisis sustancial de fondo de lo que significan este tipo de cosas, pues si nos hablan mucho del ecosistema, la atmósfera en la que estaba envuelta esta pareja, la relación entre Javier Duarte y su esposa. Nos dice mucho porque sabemos que cuando alguien está involucrado en actos de corrupción, es difícil que la familia no se entere, es difícil que el círculo cercano, los hijos, la esposa no sepan exactamente en qué está metido su padre o su madre en temas de corrupción. Muchas veces, y eso queda claro en distintas investigaciones e incluso en textos que se han escrito sobre corrupción, queda claro que incluso la familia puede ser un desincentivo para este tipo de prácticas, es decir, puede ser un espacio que propicie la honestidad, que propicie que el político en turno no cometa distintos actos de corrupción. En este caso parece que al revés, que el entorno familiar, el contexto familiar hacía todavía más propicio para un hombre como Javier Duarte estar corrompiendo, delinquiendo como lo hizo y que está más que documentado y por lo tanto que la PGR está armando una averiguación para poder comenzar un proceso cuando encuentren, por supuesto, a Javier Duarte. Y antes de irnos al corte, hoy nos enteramos y es una nota que les recomiendo que revisen. Yo creo que si algo nos ha dejado positivo el gasolinazo y las dificultades económicas de este 2017 con la llegada de Donald Trump, es precisamente que hemos puesto más lupa, mucho más profundidad al gasto público, a cómo se ejercen, cómo se gastan nuestros impuestos, cómo se gasta el dinero que todos los gobiernos municipales, estatales y federales terminan recaudando. Y nos hemos dado cuenta de excesos que son realmente lamentables, como por ejemplo la Cámara de Diputados a nivel federal. Ya no solo estamos hablando de que se dan bonos o no solo estamos hablando de que tienen prestaciones muy por encima de las prestaciones que deberían de tener y que incluso son las que garantiza la Constitución y las leyes, sino que estamos hablando de que incluso al Congreso Federal le sobra tanto dinero que se convirtió como una especie de banco de segundo piso, como una especie de banco que le presta a diputados, a trabajadores y que les hace préstamos que muchas veces ni siquiera tienen o contemplan impuestos. Es decir, es prácticamente un banco amigable, un banco que le permite a los diputados y que le permite a los trabajadores del Congreso de la Unión acceder a recursos y a liquidez de acuerdo a sus necesidades. Esto no sería más que una anécdota si no estuviéramos hablando de que este tipo de cosas pueden suceder porque el Congreso Federal, porque la Cámara de Diputados tiene exceso de recursos. Es decir, tiene tantos recursos que puede incluso llegar a tener ahorros y por lo tanto convertirse en una especie de banco que le presta a los mismos trabajadores y a los diputados. Algo similar ocurrió en Jalisco, si usted lo recuerda, con el diputado Augusto Valencia de Movimiento Ciudadano que también pidió una especie de adelanto de sus mensualidades, de su cobro como diputado y también nos enteramos que se le dan estos adelantos sin ni siquiera contemplar algún tipo de interés. Creo que el gasolinazo, si lo vemos desde el punto de vista positivo, nos debe de llevar a reconsiderar y analizar a fondo cómo se gasta el dinero público en este país, que se gasta de forma discrecional, sin transparencia, sin reglas claras para operarlos y por lo tanto muchas veces de espalda a los ciudadanos y de espalda a cualquier tipo de rendición de cuentas. Vamos a ir al corte, al regreso. Platicamos sobre una ley que se discute en el Congreso Federal, también en la Cámara de Diputados, que es la Ley de Seguridad Interior. Para algunos una ley necesaria, que lo que viene a ser es regular las actividades del ejército en la vía pública, lo que está haciendo prácticamente desde el sexenio de Felipe Calderón, incluso antes, diría yo, desde el sexenio de Vicente Fox. Y para otros es simplemente una carta de normalización de la militarización de este país y de entender a los militares como fuerzas dedicadas a las labores de seguridad pública. 33 18 80 76 41, el WhatsApp, regresamos para platicar sobre ese tema. 9 de la mañana con 20 minutos, 79 16, nos dice, buenos días, no funciona el semáforo del trompo mágico, muchísimo tráfico. Gracias Alberto García, Eduardo Rivera. Dice, yo no sé qué le das positivo al gasolinazo, si el dólar bajó de 21 a 19 pesos y la gasolina bajó un centavo, es una borla para el pueblo de gobiernos corruptos y empresarios, ¿por qué no bajó dos pesos el litro? Pero, a ver Eduardo, yo lo que dije es que si hay algo positivo en el gasolinazo, es que a los mexicanos nos sensibilizó más de la importancia de poner la lupa a los derroches y a los gastos que hay en el sector público. Como hace mucho tiempo no me tocaban tantos comentarios discutiendo los sueldos de los políticos, de los funcionarios, lo que se gasta, lo que se benomina, y creo que es fundamental que utilicemos esta coyuntura del gasolinazo para debatir estos temas, cómo adelgazamos el Estado, cómo lo hacemos más eficaz, sin sacrificar, por supuesto, sus labores fundamentales, como son seguridad, salud, educación, política social, es decir, tratar de adelgazar el Estado sin olvidar este tipo de prioridades que son fundamentales. Y en el caso del descenso, bueno, no estoy de acuerdo que el dólar haya bajado a eso, sí ha tenido una disminución desde el nivel máximo que llegó previo a la llegada de Donald Trump, pero también no solamente el dólar es el tipo de referencia para determinar el precio de la gasolina, también tiene que ver los costos de importación, tiene que ver el IEPS, tiene que ver el traslado con el tema de los ductos y la lejanía, por ejemplo, de Jalisco, en este caso, con relación a donde se produce la gasolina en nuestro país o donde se importa, es decir, vienen muchos temas, por lo tanto, no solamente el tipo de cambio es el indicativo en este asunto. Iván Guzmán, buen día, Enrique. Ideal es que los gobernantes tuvieran lo suficiente para aceptar sus errores y los problemas reales, tanta demagogia me da agruras y ganas de rejurgitar. Te agradezco mucho, Iván, por el comentario. Dice Jesús, hola, Choea, hola, Choea, sí. Le recuerdo que el gobernador se puso de plazo tres meses, en donde sí hay una falta a su palabra en cuanto a esta autorización, los siete pesos a rutas nefastas, no solo inacreditables. Totalmente de acuerdo, estos siete pesos que todas las semanas nos levantamos con rutas certificadas y no sabemos exactamente el proceso. Y en el caso de los tres meses, sí, estamos hablando de enero. Para la primera semana de abril, supuestamente ya tendría que estar el fondo de contingencia y tendrían que estar prácticamente todas las promesas que hizo el gobernador para hacer frente al gasolinazo. Y saludamos a Alberto Vallardo, el maestro Alberto Vallardo. Él es especialista en materia de derechos humanos. Alberto, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Enrique. Oye, Alberto, no sé si has podido seguir con detenimiento este debate que hay sobre la Ley de Seguridad Interior y qué percepción tienes de lo que pueden aprobar en los siguientes días nuestros diputados. Sí, mira, sí le he estado dando seguimiento. Ha sido muy complicado porque digamos que el proyecto de dictamen que está sometido a discusión no lo he podido encontrar y una situación tan delicada como esta debería estar ahí en digamos casi en la primera página de cualquiera de los organismos involucrados, sea el Senado, la Cámara de Diputados o la Presidencia de la República, pero no está ahí a la vista. Lo que he podido rescatar son las iniciativas que presentaron por lo menos el PRI, el PAN y el PRD. Y en el caso del PRI, que parece que es la que está guiando la discusión, sí me parece preocupante no solo por lo que dice, sino por lo que no dice. Es decir, hay un tema en cuanto a que se está estableciendo la posibilidad del uso de la fuerza letal en todos los casos en los que se pueda poner en riesgo al Estado mexicano, porque esa es la prioridad, eso es lo primero que es preocupante. O sea, el énfasis está puesto en la preservación del Estado mexicano, que en la práctica siempre los que están encargados de tomar las decisiones leen Estado mexicano y entienden gobierno. Y políticos, ¿no? Y políticos, y no al Estado en su conjunto, que sí es gobierno, pero es también la sociedad civil más territorio. Totalmente. Claro. Pero sí, normalmente cuando dicen es un atentado contra el Estado, en realidad es un atentado contra los políticos y quienes están en el gobierno. Incluso una marcha, una manifestación fuera del Congreso podría ser interpretado por algunos como una amenaza al Estado mexicano. Sí, no. Y de hecho, además, porque lo que están planteando es que sí se pueden interrumpir las funciones. Entonces, digamos que a alguien, no sé, que se le ocurriera hacer un plantón afuera del Congreso para protestar contra, no sé, contra el gasolinazo, pues eso podría ser sujeto de uso de la fuerza, incluso de la fuerza letal, en caso de que se nieguen a retirarse. Claro, y este es un asunto aparte de discrecionalidad muy fuerte, ¿no, Alberto? Sí, o en caso de que hubiera un tema también de protestas porque la gente considera que hubo un fraude electoral, también estaría facultado a decretarse una, digamos, una situación de seguridad interior y entonces se podría también hacer uso de la fuerza letal. De hecho, este es uno de los temas que corrige la iniciativa que presentó el PRD, donde sí estipula claramente que no se debe, que quedarán excluidas de esto las movimientos sociales que tengan que ver con protestas contra los malos servicios públicos o en cuestiones que tengan que ver con lo político electoral. Entonces, ya por lo menos ya se establece que no se va a usar en estas circunstancias, pero la iniciativa original, la del PRI, no contempla ninguna de estas exclusiones. ¿Qué otro asunto preocupante ves? Bueno, también está preocupante el tema de que en la iniciativa del PRI no se establece, se dice que se pueden conseguir toda la información para proteger la seguridad interior por los medios que sean necesarios, cualquier tipo de información y sin que haya ningún tipo de control. Ni orden judicial, ¿no? Ni orden judicial, ¿no? Sí, o sea, de cuenta que ahorita podrían estar estudiando nuestros teléfonos celulares y todo con el asunto de que lo que quieren hacer es preservar la seguridad interior, pero de cualquiera. Que por cierto, Alberto Vallardo, desde la aprobación de la reforma en materia de telecomunicaciones, estos elementos ya estaban ahí, es decir, el hecho de poder acceder a nuestros datos sin orden judicial, por un lado, y segundo, la obligación que tienen las empresas de telefonía de guardar nuestros metadatos prácticamente dos años y que el gobierno, en este caso la PGR o las fiscalías de los estados, puedan acceder a ellos sin muchos contrapesos judiciales. Sí, si no, eso no está estipulado. Digo, las iniciativas del PAN y del PRD se preveían que el acceso a estos datos esté previa a autorización de un juez de control, un juez que verifique la constitucionalidad de los actos. Pero la iniciativa, la del PRI, que es la que me parece que está en discusión, no contempla todo esto. Y si es un caso grave, digo, ni siquiera es un asunto que estemos especulando. Acaba de salir a la luz pública el asunto de que se descubrió que se estuvo espiando. Ni siquiera una organización que fuera excesivamente radical, a una organización que estuvo proponiendo el impuesto, una organización de la sociedad civil que propuso el impuesto a los refrescos de cola y demás, azucarazos, para combatir la obesidad. A ellos los estuvo espiando el gobierno mexicano. Es decir, esta ley de seguridad interior fortalece las capacidades de espionaje que tiene el gobierno. Pues sí puede ser contra presuntos criminales o incluso hasta terroristas, pero también contra los ciudadanos en general. Sí, y que bueno, el problema aquí que tenemos es que el antecedente es el tema de la corrupción, que es un tema que también afortunadamente recoge la iniciativa del PRD, porque pues es muy fácil que todos estos recursos se utilicen para fines ilegítimos y fines de beneficio y lucro personal del político en turno que está ordenando esto. Incluso la iniciativa original ni siquiera se contempla, o sea, sí se contempla que le van a avisar al Congreso de lo que están haciendo y lo ponen para cubrir con el debido contrapeso de los poderes, pero no se establece tampoco qué es lo que va a hacer el Congreso, qué facultades tendría en un momento dado. Lo que sí estipula, por lo menos en la iniciativa del PRD, donde dice que sí podría ser el Senado en algún momento decir que niega la aprobación para que se recurra a las Fuerzas Armadas, por ejemplo, para controlar algún tipo de asunto. Y el otro tema que también es preocupante porque se revuelven en el mismo tema cuestiones que tienen que ver más con lo social, con asuntos de carácter meteorológico. Claro. Se considera ahí como que se podría ser un atentado contra la seguridad interior, un terremoto, un ciclón, una inundación muy grave. Que puede llegar incluso a pedir suspensión de garantías, ¿no? Este, no, eso sí se contempla en todas las iniciativas, se dice que no, que no se van a suspender garantías. ¿Por ningún problema de seguridad interior? ¿Por ningún problema de seguridad interior? Sí, así lo estipulan. Si hay que suspender garantías, entonces ya se entra al supuesto del artículo respectivo de la Constitución, pero que no está normado actualmente. Claro, que es también el debate que hubo y que al final no pasó a la ley, ¿no? De reforma. Así es. Ahora, Alberto, hay otro elemento que me tocó revisar de las propuestas y del dictamen, el primer dictamen que sacó el Congreso, pero que en realidad ya se han hecho varias correcciones a ese dictamen, que tiene que ver con, de alguna forma no hay un replanteamiento de la relación entre el poder civil y el poder militar. Hay que recordar que México es de los pocos países en donde el secretario de la Defensa Nacional sigue siendo un militar. Casi en todos los países de nuestro entorno, de América Latina, la cabeza, digamos, de la milicia ya es civil, como un mensaje de que los militares están, de alguna forma, subordinados a los objetivos civiles. Y es un asunto que han dicho las organizaciones de la sociedad civil. ¿Cómo crees que podría impactar el hecho de darle tanto poder a los militares en este país? Mira, pues me parece que es una situación muy grave. De hecho, pues precisamente por estas situaciones que se han dado muchísimas violaciones de derechos humanos, que, bueno, se ha manejado de manera que se hace que mucha gente que no se informa bien considere que en realidad lo que se hace es defender a los delincuentes cuando quieren proteger a los derechos humanos. En realidad, pues lo que se protege, pues son a las personas. Claro. Independientemente de si son delincuentes o no, pero además un buen procedimiento, pues asegura que no se vaya a causar daño y sobre todo daño irreparable a inocentes. Y además de que se pueda lograr la justicia. El problema que hemos estado viendo, y hay muchísimas denuncias por las intervenciones del ejército que llegan al asunto de las ejecuciones extrajudiciales, las cuales, pues primeras son indiscriminadas y segundas, pues que no permitan realmente saber qué pasó. Exacto. Y poder aprender de eso para poder evitar que vayan a repetirse situaciones que pudieran ser sí delictivas, pero que si se asesina a los delincuentes, no hay manera de entender cómo fue que lograron organizarse o incluso puede ser que en algunas ocasiones, de hecho, se les asesine para que no denuncien a gente más arriba en las cadenas de mando de la delincuencia. Y también... Es un problema muy grave, pero precisamente hace ya, o sea, hace como veintitantos años, las intervenciones de la sociedad civil habían sacado una campaña que el lema era la población no es el enemigo cuando se empezó a militarizar la seguridad pública. Porque el ejército, pues, está entrenado para destruir al enemigo, para el ejército el otro es un enemigo y hay que destruirlo. A diferencia de las fuerzas de seguridad pública donde el otro es a lo más un transgresor de la ley y por lo tanto se le tiene que detener y sancionar conforme a la ley. Bueno, decía una frase que me parecía muy ilustrativa. El profesor que tuve de seguridad nacional en la facultad decía que los militares estaban capacitados, formados para matar en el menor tiempo posible y con el menor o la menor utilización de recursos. Y pues eso, ese eje no puede existir en materia de seguridad pública, ¿no? No, no. No hay menos cuando lo que estás enfrentando es inconformidad social por las maneras en que se están redistribuyendo los recursos que generamos entre todos. ¿Crees que detrás de esta ley de seguridad interior, Alberto, hay algún mensaje por todo lo que ha sucedido en materia de movilizaciones, de gasolinazos, incluso de una cierta ingobernabilidad en algunas partes del país? ¿Crees que hay un mensaje, digamos, de endurecer la mano para combatir este tipo de expresiones? Sí, a mí me parece que sí, que de hecho eso es lo que motivó que se quisiera hacer esto y definitivamente no se ve un propósito claro de regresar al ejército a sus cuarteles y mantenerlo ahí para preservar a la seguridad nacional y no la seguridad interior. Que aparte el mismo ejército lo está pidiendo, el general Cienfuegos lo ha pedido en reiteradas ocasiones, ya es tiempo de que volvamos a los cuarteles. Sin embargo, pues no hemos creado policías, Alberto. No, es que, pero pues ese ha sido el pretexto. Sí. O sea, cuando dicen, no, pues es que es muy difícil formar las policías, entonces pues mantengamos ahí el ejército, pues sí, pero... Indefinidamente, ¿no? Indefinidamente, pero lo que no se está tomando en cuenta es que estamos exponiendo al ejército a la corrupción y de hecho no es casual que ahora las grandes detenciones las haya realizado la marina. Claro. Porque es muy probable que ya el ejército ya haya sido corrompido, haya sido tocado por la corrupción o por su contacto con el narco y entonces tuvo que recurrir ahora a la marina. Pero ¿cuánto tiempo más vamos a esperar a que la marina también sea tocada y después qué? Y el desprestigio... El ejército cooptado. Sí. Y el desprestigio social del ejército que llegó a ser una institución muy valorada en este país. Sí, y que por primera vez en muchísimos años está apareciendo como una entidad a la que se le empieza a perder confianza por parte de la ciudadanía. Alberto Vallardo. Es muy grave. Alberto Vallardo, como siempre, gracias. No, pues gracias a ti y un saludo a todos. Muy buenos días. Ahí está el asunto de la ley de seguridad interior. Hay que ponerle lupa a este tema. Muchas veces no es tan mediático como los gasolinazos o como debatir el dinero público, pero ahí en leyes como estas están en juego nuestras libertades. Vamos al corte y volvemos para hablar, por cierto, del asunto del gasolinazo y la flotación diaria que ha generado muchas dudas. Volvemos. 9 de la mañana con 41 minutos más mensajes. Buenos días, Enrique. Enrique debería invitar a los encargados de certificar las rutas de transporte público, ya que es indignante para los usuarios y subrogatarios que si cumplimos con todos los requisitos y por qué certifiquen rutas que no cumplen ni con la mitad de los requisitos. Ejemplo, la R30A, sus unidades en pésimo estados y algunos con los vidrios delanderos totalmente polarizados. Que nos aclaren de cuánto es la mordida. Te mando una lista de los requisitos de la CEMOV. Nos piden para certificar las rutas. Gracias, gracias a Heriberto Castañón. Pues sí, muy opaco el proceso de certificación. Como lo decía, nos levantamos casi siempre con el anuncio de que más rutas en fin de semana, más rutas tan certificadas. No queda claro y para el usuario, para quien se mueve todos los días en transporte público, pues prácticamente es el mismo servicio que siempre. Miguel Reina, Enrique, en el carril de alta de sur a norte de periférico hay un accidente de dos particulares y no está Secretaría de Movilidad. Falta apoyo. Gracias, Miguel. Ahorita le decimos a movilidad. Juan Contreras, Enrique, yo soy taxista amarillo. Te comento que en la estación Juárez del tren ligero antes nos dejaba Secretaría de Movilidad ser sitio y ahora solo nos corren. No podemos levantar pasaje. Desconozco si a los choferes de Uber los tratan igual. Pero ahora más que nunca nos sentimos desprotegidos con este gobierno. Saludos. La verdad es que no sé, no conozco en específico esta bajada y por qué los están moviendo. Y sí, sería condenable que hubiera un trato distinto a los taxistas tradicionales o amarillos y a Uber. Si no se puede hacer parada, la decisión tendría que ser para todos, que no pueda ser parada ninguno. 8003. El PRI pretende seguir controlando al pueblo. Por ejemplo, fíjate lo que han tratado de hacer. Controlar y censurar Internet para cuidar que nadie que tenga imágenes o información que los involucren se haga público y viral. Controlar la telefonía celular, que no se tenga en tiempo real los posibles abusos o evidencias de corrupción. Controlar a los servidores de telefonía para poder ubicar a los conspiradores, a los medios informativos. Cuartarlos para que se extengan de hacer comentarios políticos o investigaciones que los perjudiquen. Van a tratar por todas partes de evitar que los mexicanos nos pongamos de acuerdo y tomar decisiones que los perjudiquen. Por eso es fundamental ponerle lupa a esta ley. 9206. Enrique, el problema de México en toda la historia es la clase política. El político no trabaja en beneficio del país, sino de su bolsillo. Roban indiscriminadamente y resulta que los buscan y no los encuentran. Yo pregunto, ¿por qué encontraron rápido al agresor de la persona del consulado americano? Bueno, un aplauso para Guatemala, que su gente sí enjuició al presidente de Guatemala. Economía chica con mucha valentía. La escoria de México son sus gobernantes. Fundamental combatir el tema de la impunidad. Y por eso yo no albergo tantas esperanzas en las reformas, en las siete leyes que integran el Sistema Nacional Anticorrupción. Porque incluso se dejan cosas que son increíbles y se lo preguntábamos a Alfonso Hernández, integrante de este Sistema Nacional, del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional, que nos decía que no se podrá enjuiciar al presidente. Entonces, de entrada, si vemos que está blindada la cúspide, difícilmente veremos un impacto hacia el inferior. Señor Enrique, ¿qué opina del 30% que se dieron de aumento a los magistrados? Es indignante, ¿por qué lo permitimos? Bueno, los magistrados ganan como quieren. Se asignan el sueldo que quieren, los salarios que quieren. Es lamentable cómo se ha dejado que el Poder Judicial tome decisiones totalmente al margen de cualquier tipo de rendición de cuentas. 64.03, lo que debemos de hacer es sacar al PRI de México. Eso sí pone en riesgo la seguridad del país. Nos tiene al borde del colapso. Hola, buen día. ¿Me podría decir qué pasó con el turno? Camión de Tonalá Central Nueva a Zapopan. No pasa ya más de 15 días. Ahorita vamos a ver cómo está ese asunto. Ahorita te damos información sobre ese tema. Y antes de irnos a nuestra entrevista, buen día. Dijo el presidente, sube la gasolina para no recortar programas de salud y otros más. Y no hay dinero ni medicinas en el seguro. La pregunta es, ¿el dinero recaudado solo sirve para hinchar los bolsillos del gobierno? Bueno, más dinero recaudado y aún así recortes en salud, recortes en educación, recortes en política social. Y saludamos a Roberto Arrechedera. Él es vicepresidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Roberto, muy buenos días. Muy buenos días, Enrique. Con el gusto saludarte a ti y al auditorio. Oye, Roberto, a ver, platícanos y explícanos un poquito, que no sé si está claro para todos. Explícanos un poquito, ¿qué es esto de la libre flotación del precio de la gasolina? ¿Qué va a significar para el consumidor en los próximos días? Mira, lo que está haciendo la Secretaría de Hacienda, con lo que también ya comentabas de la liberación de los precios, es que se hizo un cálculo de un algoritmo que no es conocido públicamente, pero donde la Secretaría de Hacienda y la Comisión de Energía lo que hacen es calcular conforme a distintas variables donde se pone el precio internacional de la gasolina, se pone el tipo de cambio, y eso genera un precio, digamos, teórico, en el cual se debe de tener la gasolina en el país. Ese precio es el que diariamente se va a estar publicando y que pudiera tener variaciones, y de acuerdo a Miguel Nesmajer, subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, la variación que ellos estiman no será más allá de 3 centavos por día. Se pudiera ver algunos días que pudieran ser ligeramente mayor, pero que en el promedio estaremos viendo fluctuaciones de 2 a 3 centavos, y por lo cual me parece que es un tanto complicado andarlo monitoreando, la gente no lo vamos a sentir tanto en el día a día, probablemente en el largo plazo donde valga más la pena estarlo midiendo, porque efectivamente ahí es donde vamos a tener los grandes impactos, posiblemente la inflación, aunque pues como ya hemos comentado, en enero pues fue el golpe más fuerte al haber subido prácticamente 20% todos los precios. Pero esa es la manera en que se va a estar calculando, eso es lo que han dicho que va a estar sucediendo en las gasolineras, que lleguemos, y aquellas que tengan un tablero afuera, que muchas ya lo tienen donde publican sus precios, pues vamos a poder estar observando cómo fluctúan día a día, y de esa manera decidir si ese es un buen día para la gasolina. Tendremos que también monitorear el tipo de cambio, nos vamos a convertir también en seguidores de divisas, lo cual ya lo somos, Roberto. Todo no está mal, pero efectivamente los precios van a estar fluctuando de manera diaria. Ahora, Roberto, si hay un cambio abrupto en el tipo de cambio, en la relación peso dólar, eso va a tener un impacto directo en la gasolina. Sí, efectivamente pudiera tener un impacto sustancial, sin embargo, si somos objetivos o tratamos de ser menos pesimistas, podríamos esperar que el tipo de cambio ya no subiera de manera abrupta en lo que resta de los meses del año. De hecho, los analistas marcan un precio final del 2017 alrededor de 21.60, habrá que ver si se cumple. 21.60. Nosotros, al inicio de año, en una oportunidad que tuve de estar contigo en el programa, pues dijimos que era muy probable que el tipo de cambio empezara a bajar porque ya estaba muy alto y así sucedió. Y vamos a ver qué sucede. Está en un punto ahorita justamente donde niveles de 20.30, 20.50, está mostrando un piso importante y que pudiera volver a tener un incremento a niveles de 21.50. Y a partir de ahí ver si llega de nuevo a su techo de 22, que ya marcó también, y luego volver a bajar probablemente. En fin, eso hay que estar recibiendo la gasolina, y perdón, al tipo de cambio, y eso puede afectar a la gasolina, pero en márgenes de uno a dos pesos no es tan fuerte el impacto. Oye, Roberto, ¿y crees que, porque la otra variable que me preocuparía es que esto generara inflación, ¿tú ves un posible impacto, el hecho de que cambien todos los días el precio de la gasolina, un posible impacto en la inflación? Totalmente. Fíjate que dependiendo la zona urbana a la que nos refiramos, el impacto va a ser mayor. Por ejemplo, en Jalisco, que es donde casualmente tenemos los precios más altos de la gasolina a nivel nacional, el impacto podría ser un poquito mayor, porque todos los, digamos, insumos y mucho de la actividad que tiene una, digamos, una conexión con el transporte, se ve afectada por este tipo de cosas. Y sí, es probable que tengamos una inflación a final de año entre 5 y 5.5 por ciento, ya para cierre del 2017, pero eso no es más que un promedio, y es muy probable que en zonas metropolitanas como Guadalajara pudiéramos llegar a ver inflación hasta de 7, 8 por ciento en momentos del año por este fenómeno. Entonces, digamos, Roberto, que para que la gasolina baje en relación a lo que está ahorita, al precio actual por litro, poco tendrá que ver la libre flotación, sino más bien cómo se invierta en refinerías para producir nuestra gasolina aquí. Y si el gobierno replantea el impuesto, el porcentaje que cobra por IEPS por cada litro de gasolina, esos son los dos elementos que podrían alterar el precio. Esto a menos de que el tipo de cambio baje o suba de forma agresiva. Exactamente. El tipo de cambio, si no se mueve de manera muy agresiva, vamos a tener un precio de la gasolina muy similar, y como bien señaló, las únicas dos variables que pudieran generar una disminución del precio es que hubiera una gasolina más barata en su producción, cosa que se ve muy difícil, porque es una refinería... Cinco o seis años duras, ¿no? Varios años, así es. Y el que el gobierno baje el IEPS, pues sería una buena señal. Pareciera que no están tratando de hacer eso. Y pues si no toman esa decisión, vamos a tener el precio de la gasolina que están justo en esos niveles. Nada más para que te hubieras una referencia, yo casualmente me encuentro en el extranjero, en Estados Unidos, y aquí el precio de la gasolina comparable con lo que es la Premium, estamos hablando de 16 pesos con cinco centavos en la gasolina comparable. O sea, en Estados Unidos estamos prácticamente 2.5 pesos abajo de lo que es el precio en México. ¿Y con el poder adquisitivo de allá? Con el poder adquisitivo de aquí, con dólares, recordamos que el salario mínimo de Estados Unidos fluctúa entre 8 y 10 dólares la hora, mientras que eso es, digamos, ese es el doble de lo que se genera por salario mínimo por día allá en México. Roberto, como siempre, muchas gracias. Al contrario, un abrazo y saludos al auditorio. Muy buenos días. Ahí está. Ahí está el asunto de la gasolina. Parece que lo dicen los especialistas, no habrá movimientos demasiado bruscos. Sin embargo, esta variable de la inflación creo que es una variable que los gobiernos deben cuidar, sobre todo con supervisión, porque muchas veces la excusa de 4, 5, 6 centavos en el precio de la gasolina suele impactar en el sistema de precios y por lo tanto que los aumentos sean mucho mayores que realmente el aumento en el precio de la gasolina. Vamos al corte y terminamos de leer los mensajes que amablemente nos están mandando. Acabamos los comentarios, 2557 nos dice, Buen día, Enrique, con referencia a la estación Juárez del tren, los taxis hacen base ahí. Por eso los corren. Bueno, gracias por la información. Ahorita la certificamos, 9555. Buen día, es claro que el gobierno está en contra de su propio pueblo. Los enemigos de México es su clase política. Ahora, ¿quién es un peligro para México? Y sí que el fenómeno Trump, que amenaza a Trump, no nos haga olvidar que nuestros problemas están acá y que hay que discutirlos aquí y hay que dar soluciones y resolverlos desde nuestra visión en México. Buenos días, Enrique. Yo creo que México ocupa una cirugía mayor y no creo que PRI, ni PAN, ni PRD, o AMLO, o cualquiera de cualquier partido haga la diferencia. Si los políticos tuvieran una voluntad en verdad de progreso, el país harían cosas que sirvan y muestren transparencia en su vida personal. Así como en el fuero son muchos los temas, pero de entrada sería muy positivo una baja de sus salarios, además de quitar impuestos sobre impuestos. Y ya hemos visto la baja del dólar y la burla bajan dos centavos, pero suben pesos. En fin, no más partidos. Vamos por las refinerías que les pedimos a los americanos. 46.21 es la es la es camión de lujo linea tour. Gracias. Buen día a un costado de la clínica uno de Limps por el parque Agua Azul. Hay franel, hay franeleros rosa. Apartan lugares con botes, no que los iban a quitar. Sí, es una deuda de esta administración. 97.96. Buen día. Soy Oscar. Trabajo en Uber y si dejan subir pasaje en la estación de Juárez a ambos, pero los taxis hacen base sobre Juárez en la parada del pretren. Buen día. Gracias por darnos esa información. 7, 7, 7, 4. Gracias. Mateo Sánchez. Buenos días. Certificaron la ruta 176B. Supuestamente tiene regulador. Ayer en la carretera yo circulaba 80 km por hora y una de esas unidades me rebasó mínimo a 100. José Luis López. Si quieren vivir adrenalina, los invito a dar una vuelta en la ruta 30A. Bueno, se nos acaba el tiempo. Mañana está con nosotros aquí en Caracara el diputado independiente Pedro Kumamoto para hablar sobre su iniciativa para reducir el dinero a los partidos políticos, reducir o vincularlo más bien al porcentaje de participación y por lo tanto sería una reducción casi inmediata. Nos vamos. Soy Enrique Tuzén y hasta mañana a las 9.